Como ya habíamos anunciado, CM Punk aparecerá en el programa AMX de Talking The A del próximo domingo por la noche. Esta será su primera aparición desde que decidió marcharse de la WWE el mes pasado. Fuentes cercanas a WWE afirman que hay un poco de amargura dentro de la empresa al ver cómo Punk va a aparecer en este programa. La sensación del backstage es que si podía ir a Los Ángeles para este espectáculo, podría haber ido al raw de su ciudad natal en Chicago para hablar con alguien cara a cara y aparecer públicamente para ofrecer alguna explicación. También hay una sensación de incertidumbre, porque nadie sabe lo que Punk va a decir acerca de su estado en WWE.